Tendría que haber mirado lo de los entrenamientos Porque ya el partido anterior Habían llegado bastante mal físicamente El Bayern se quiere llevar a Cucurella Y un momento, a ver Lo de los juveniles esto voy a echarle un ojo rápido TeamCraft TeamCraft es malísimo Vincent Walter Eres bastante malo Ben Frank Este es un poco mejor Este es un poco mejor, este lo voy a subir porque está entre 80 y 86 Este está muy flojo, tío Mira, voy a subirla a este de Vincent Walter pero Pero regular, ¿eh? Y esto de subir los jugadores a final de temporada está bugueadísimo Porque subes al jugador a final de temporada Cuando ya no quedan partidos Y como en el registro parece que no han jugado partidos esta temporada Tienen potencial Está bugueadísimo Está bugueadísimo Está bugueadísimo Bueno, Frank es cedible Walter Mira, le muestra el gran potencial Pues mira Está entre 81 y el 63 Y está cedible para él también Joder, y ha pasado Ha pasado lo que estaba viendo que iba a pasar, tío Que los jugadores van a llegar mal de forma, tío Por los entrenamientos de mierda, tío Iba a quitar los entrenamientos de esta semana Bueno, los iba a quitar Los iba a poner alternos Para que no lleguen a ser así de cansados ¿Cómo gestionáis el cansancio? Pues tendríamos que haber llegado bien Porque venían los jugadores titulares de no jugar en el partido anterior Y llegan cansadísimos por los entrenamientos de la semana Los entrenamientos de verdad Creo que cansan demasiado, eh Los entrenamientos cansan demasiado, eh Lo de los entrenamientos de verdad Cansan demasiado Cansan demasiado, tío No es normal que los jugadores lleguen así Por haber estado entrenando durante la semana Es que, ¿no es normal que los jugadores lleguen así de cansados Por haber estado entrenando durante la semana? Por haber estado entrenando durante la semana Que no han jugado tres partidos entre semana No, no, no Que han estado entrenando Que es que en la vida real los jugadores entrenan a diario Que los jugadores no están Que no entrenan día sí, día no En la vida real Es que esto no tiene ningún sentido, tío Que por entrenar toda la semana estén así de cansados Que los jugadores en la vida real entrenan todos los días Hoy es el día de calentarme Hoy es el día de calentarme Evidentemente habrá predicción para esta final de la DFB vocal Y como ya sabéis en las finales, eh En las finales sabéis que tenemos Excepciones En cuanto a Las predicciones ¿Vale? Entonces, para que no haya dudas Para que no haya dudas Yo lo he explicado ya esto 20 veces Explico una más En las finales A partir de minuto 70 Puedo entrar a empatar el partido Para la predicción Solo se contarán Los goles en simulación Es decir Si voy perdiendo 0-1 Entro Marco un gol Y después se marca otro en simulación Y acabo ganando 2-1 El resultado de la predicción Será 1-1 Porque en simulación El resultado es 1-1 Por tanto la predicción en ese caso Saludaría Todo aclarado Vamos a A ver como armo yo este equipo Tan cansado Porque Valverde por ejemplo Está bien Camaminga está bien Sancho está bien El resto está mal El portero de la Copa es Luning Y el delantero Sopamain ganó Esto es sagrado Después Arriba necesito velocidad Yo voy a convocar a Curella En defensa Bellingham y Gravenberg Están varios pasos por encima De Haaland, Havertz y tal Así que Aunque estén cansados Tienen que jugar Delique está por encima de los demás Y en el medio Mbappé y Alexander-Arnold Creo que también están por encima De Joao Félix y Rodrigo Aunque mira, mira Aquí sí voy a cambiar Aquí sí voy a cambiar Porque creo que Joao Félix y Rodrigo son Son de los mejores suplentes que tenemos Así que realmente De los cansados Dejo a Delique Y dejo a la pareja de centrales Alexander-Arnold y Mbappé Aunque estén cansados Los voy a dejar en el banquillo Porque me parecen Alternativas de De muy buen nivel Por lo demás Yo creo que estamos Que estamos listos RB Leipzig Bayer de Múnich No sé cómo ha estado La predicción de puntos Pero me ha parecido Ver una apuesta muy alta Por el Bayern Pues Vamos Vamos al lío RB Leipzig Bayer de Múnich A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Con este partido Con esta final Que nos puede coronar En esta temporada Con el doblete El Bayern ya veis Que físicamente 100% Vamos Dale con Neuer Kimmich Felipe Alaba Diñe Dosquets Goretzka Nabri Sané Papo Gómez Y Chiro y Móvila Los duelos anteriores Con el Bayern Esta temporada Fueron un 2-0 Para el Bayern La ida Y un 2-0 Para nosotros En la vuelta Así que Creo que venimos Muy igualados El partido de ida Fue declarado Dominio del Bayern El partido de vuelta Fue declarado Dominio nuestro Y este pues Veremos si domina Algún equipo O si es un partido Más igualado De momento Con esa Moralmente de Ligue Vamos mal Vamos muy bien Buena presión De Upamecano Y Alaba Que se liga Upamecano Presionando a Alaba Y la próxima temporada Va a ser su Sustituto En el Bayern Juega Rodrigo Y se la va a llevar Sané Que alguien salga Al paso de Sané Por favor Y en el Ligue Torner Juega en corto Tapa Valverde Despeja Y jugando Al Bayern Al Bayern Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Sapa Guretschka Diñe Y ahora corta Marco Gurella Jugando con Rodrigo Delique abriendo Para Valverde Boca para Valverde Con Delique Valverde Que se va Ojo Valverde Dentro del área Intenta de sacar El centro No ha sido demasiado bueno Ahora Delique Joao Félix Upamecano Va a perder Upamecano La frontal Y va a intentar salir El Bayern Ojo No la liemos en defensa Por favor Bien Delique Joder Que bien Delique Tío Joao Félix Que arranca por izquierda No encuentra nadie Deja para Camavinga atrás Camavinga buscaba A Valverde Ha cortado la defensa Recuperar a Valverde Con Joao Félix Joao Félix Con Delique No Joao No ha perdido ahí El factor sorpresa Rodrigo buscaba Cucurella Balón para Neuer Despeja al Bayern Te creo que está sufriendo De momento está siendo un partidor Más bien igualado Sin ocasiones Pero estamos apretando Bien arriba Al Bayern Problemas El cansancio De Delique Cansancio De Delique Que ha hecho una gran primera parte Robando varios balones Pero ojo Pero ojo Comienza la segunda parte Sin cambios Dando ese gol Que nos haga campeones Valverde Que arranca Ojo Valverde Va a sacar el centro Pero ha cortado Me ha cortado Me ha cortado Me ha cortado Me ha cortado Felipe Me ha cortado Felipe Por poco El centro era bueno Para Pomecano Me ha cortado Me ha cortado De Delique Recupera de nuevo El Bayern Me ha cortado Ahora Grave Que bien Tío Venga Sacándola para acá Venga Que bien salimos Con el balón jugado Valverde Tocando con Joao Félix Se la va a llevar Joao Félix Te corto para adentro Joao 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 Que busca el disparo Neuer 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 Rodrigo El rechazo Al palo Tío Al palo Para Pomecano Si que la ha jugado Valverde He tirado fuera Valverde Tío Puedo ver Tío Hemos tenido Ahora clarísimas Clarísimas Hemos tenido Para marcar Clarísimas Tío Joao Félix Y después Rodrigo Al palo Bueno Y Valverde Que han tirado Al lateral De la red 268 Deberíamos ir pensando En cambios A ver Ubamecano Está bastante cansado Vinicius Es tu momento Vinicius Es tu momento Y de momento Creo que con Vinicius Con Vinicius Nos vamos a quedar De momento Con Vinicius Y Mbappé Vamos a meter Mbappé Vamos a meter En velocidad En el centro Del campo Luego Félix Ha tenido Esa ocasión Bastante buena Pero Mbappé Tiene que aparecer En un partido Así Mbappé Y Vinicius Sale el dúo De oro Al campo Fuera Sancho Juega Cucurella Con Rodrigo Rodrigo Con la presión De Alaba Tiene que tocar Atrás Que bien Grae Enverge El centro De Sancho Era en Bellingham Perdón Y Sancho Que estaban Fuera de juego Bueno mira Se han tenido Que meter Fuera de juego Por nada Si no hubiese sido Fuera de juego Era gol de Vinicius Recuperamos ahora Con la presión De De Lig Mbappé Que bien se va Mbappé Dentro del área Mbappé Palo corto Marca el primer Ego del partido Minuto 83 Nos ponemos Nos ponemos por delante Ojo Ojo Que estamos ganando A falta de 5 minutos Vamos a hacer algún cambio ¿No? Algún cambio de estos De pérdida de tiempo Algún cambio de pérdida de tiempo Por favor Alexander Arnold De Lig De Lig Te ha salido Partidazo Pero mereces un descanso Estás en 40 de forma No hagamos el pecho frío No encajemos en los últimos 5 minutos Cero ocasiones del Bayern Para un momento Bueno quería Granuda Granuda Quería enseñar Las ocasiones del Bayern Cero tiros del Bayern Cero tiros del Bayern Minuto 90 de partido Minuto 90 de partido Chicos Chicos Hemos recuperado el balón Hemos recuperado el balón Quedan 30 segundos Y vamos a entrar Para ver Cómo celebramos Esta copa Que vamos a ganar De Bayern de Múnich Palo largo De Rodrigo Para la carrera De Marco Curella Marco Curella Marco Curella Me he liado No he querido marcar No he querido marcar Me ha parecido injusto Marcar por ahí Porque en simulación No se habría hecho Pero ganamos el partido Ganamos La DFB Pokal Somos campeones de Alemania Por partido doble Somos campeones de liga Campeones de copa Subamos el doblete La Champions Nos caímos Hoy en general Nos hemos caído Pero en el momento de la verdad Tiene el momento clave En la final Hemos dado la cara Contra el Bayern Y hemos sido campeones Con ese gol de Mbappé Clave Mbappé Clave Mbappé Dicho hay que meter velocidad En el medio Y Mbappé ha aportado Su velocidad Ese regate Y hemos sido campeones Tío Buenísima Joder Buenísima Bien tío Somos campeones Joder Somos campeones Somos campeones Tío Buenísima Que bien tío Y ahora si Vamos a ver celebración De la DFB Pokal Que está así oscura Está negra Está pixelada Incluso Están muy guiadísimos Los trofeos este año Pero Pero ahí lo Ahí lo tenemos Tío Ahí lo tenemos The League Como capitán del equipo Y seguramente No sé si como MVP Incluso The League Imperial Tío The League Es buenísimo Es que The League Es buenísimo Tío Es que cuando se retire Casi miro de modo que real en Madrid Yo creo que voy a adelantar La posición de The League Porque es que es buenísimo Tío Es que es buenísimo Ahí lo tenemos A The League Que ha levantado el título Ha levantado la Copa Alemania Un Bayern Completamente anulado Completamente anulado El Bayern de Múnich Que no ha tirado En todo el partido Y que no sé si se queda sin título No sé qué habrá hecho la Champions De hecho Vamos a ver qué ha pasado la Champions Vamos a ir por partes Somos ya campeones Alemania Campeones de Liga Campeones de Copa Doble T Nacional Y ahora me gustaría saber Quién ganará la Champions Y una vez sepamos quién ha ganado la Champions Pues hacemos la típica Que hacemos siempre de Echar un ojo al tema estadístico Champions Que sabemos de la Champions La Europa League me importa un poco menos United Atlético de Madrid Quiere decir que el Bayern Tiene año en blanco Año en blanco para El Bayern de Múnich Dos puntos Tranquilo, tranquilo A ver un momento Joder 9000 puntos al Bayern 500 al Leipzig Tiro Pues enhorabuena A los que habéis apostado por mí Y eso que veníamos Con el equipo cansado y tal Pero al final hemos Hecho un gran partido Es que hemos anulado Completamente al Bayern No ha tirado Veamos Veamos, veamos, veamos Veamos El campeón de la Champions Que es El Manchester United Pues mira, me alegro Que se joda el Atlético Que se joda el Atlético Y la Europa League Ojo Este Me alegro por el este Pues ahí están los campeones De Champions Y de Europa League El Newcastle No, el Newcastle no es campeón de nada El Newcastle no es campeón de nada Vamos a ver Las estadísticas De esta segunda temporada Del multiverso Que acaba En el día De hoy Vamos a ir Viéndolo todo Poco a poco, vale Ya sabéis que aquí Me quito la cámara para que podamos apreciar Estadísticas en su totalidad La temporada Pues bueno Octavos de Champions Campeones de Copa Campeones de Liga ¿No ganamos la Supercopa? A ver, a ver, a ver No lo sé Pero me extrañaría Que no ganásemos la Supercopa Sí, sí ganamos la Supercopa Bueno, pues eso Campeones de la Supercopa de Alemania De la Copa de Alemania Y de la Liga Alemania Y en Champions Pues hemos caído en octavos Es el eliminatorio contra el Atlético Yo creo que hemos caído De forma bastante injusta Pero bueno Es lo que hay En cuanto a La temporada Pues cuatro empates Y cuatro derrotas ¿Veis ahí? Cuatro empates han sido Vale Porque creo que me cuenta Como derrota La eliminación contra el Atlético Las otras derrotas Han sido el Dortmund Y el Bayern en Liga El Dortmund Con todos los suplentes Y en los últimos seis minutos El Bayern Sí que se perdió bien Y después las otras dos derrotas Pues no sé si una En pretemporada O algo así Y la otra Pues creo que cuenta La del Atlético de Madrid Aunque no fuese una derrota Pero sí Y cuatro empates Es lo que deja como balance En cuanto a goles 142 goles a favor No llegamos a una media De tres goles por partido Pero sí bastante Es más de De una media de dos goles Por partido Y en contra 26 Menos de 0-5 Una maldita locura Lo poco que hemos encajado Muy buena temporada En ese aspecto Si es que ha sido Una grandísima temporada Ha sido una gran temporada A pesar de De que el juego Haya hecho Las tonterías estas Del final Aquí tenemos a Donnarumma 31 porterías a 0 25 en Liga 5 en Champions En los ocho partidos Que hemos jugado Brutal Van de Boer Una portería a 0 Ahí está el tío Qué grande Y Lundin 3 En la Copa Que no está tampoco Nada mal Por aquí Camavinga Un par de golitos Ha dejado Gravenberg Gol y asistencia Upamecano Esta temporada Ha hecho seis goles De Liga Aparte de recuperar 348 balones Ha dado 11 asistencias Increíble 32 goles Y 27 asistencias Mbappé Participación En 59 goles Participación De Mbappé En 59 goles Números en Liga 21 goles 21 asistencias Escandaloso De Liga De Sanderano Que estuvo durante Gran parte de la temporada Lesionado Se quedan 8 goles Y 12 asistencias Si no hubiese estado Lesionado Habría llegado A 10 goles Seguro Habría llegado Doble figuras En goles y asistencias Por aquí Bellinga Ya con 28 partidos Asentándose Como titular Sancho Mira Pues deja un gol Y dos asistencias Caicedo Un gol y una asistencia Bueno Pero a poco Ha jugado No se le puede pedir Mucho más Cuatro golitos Para Tonali Que bueno Tonali Bueno Ahí estuvo Ahí estuvo Valverde 9-7 Se sigue quedando Bastante corta La verdad La aportación De nuestros extremos En general Yo creo que es una Cosa de la simulación De FIFA Simplemente 7-7 Para Marco Curella Veis Casi los mismos números Que Valverde Jugando bastante menos 2-8 Para Rodrigo Góez 9-8 Davies Prácticamente igual Que Valverde Una asistencia más Es todo lo que ha hecho 7-9 Para Joao Félix Veis Buenos números De los centrocampistas Rodrigo Le ha faltado Bastante goles Esta temporada Solo ha marcado 2-7 De Joao Félix En cuanto a asistencias Casi igual A de Jamie Por ejemplo Como centrocampista Ha hecho 3 goles Es lo poco que ha jugado Y por último Cerramos con un Vinicius Que ha hecho 45 goles Diréis ¿Es escandaloso Lo de Vinicius? No No es escandaloso Bueno a ver Sí La temporada en general De Vinicius Es escandalosa Vale Recupero la cámara La temporada en general De Vinicius Es escandalosa Porque ha hecho 45 goles Porque ha hecho 37 goles En liga Pero claro Es que si Si Vinicius Hubiese hecho Los números De la primera vuelta Hablaríamos de un Vinicius De 50 o 60 goles Que hablaríamos de un Vinicius De 50 o 60 goles Pero es que Vinicius Los 2-3 últimos meses De temporada Es que apenas ha marcado Y ni ha hecho nada Tío Y me duele Me duele Porque me habría gustado Ver una temporada Escandalosa de Vinicius Con 50 o 60 goles Es que Vinicius Apuntaba a ser El jugador Con más goles En una temporada En la historia De que yo he jugado Modo Carrera Y llevo jugando Modo Carrera Desde FIFA 11 Llevo más de 10 años Jugando Modo Carrera Y Vinicius Había sido El jugador Con más goles En una temporada Pero 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 De forma escandalosa Y muy lejos Del siguiente Y al final Se quedan 45 goles Es que 45 goles No es el mejor No es el mejor goleador Que he tenido yo en una temporada No es el mejor goleador Que he tenido yo en una temporada Porque Kevin Marco más de 50 goles En el año pasado Creo que fue En el modo Carrera de Madrid Marco más de 50 goles Vinicius Se quedan 45 La temporada muy buena Es histórica Pero Es que apuntaba mucho más Y apuntaba mucho más Y al final A mí se me queda corto A mí al final Después de la primera vuelta Y después de cómo llegó Al mercado de invierno Es que llegó A mitad de temporada Con cuánto goles Es que A mitad de temporada Llegó con más de 30 goles Y acabó con un 45 No sé con cuánto goles Llegó a mitad de temporada Pero Creo que eran más de 30 Y al final Acabó con un 45 Números Bastante cortos En la segunda vuelta Hay que decirlo Bueno En cuanto a A partidos jugados Ya habéis visto por ahí Los que más Goleadores 45 Vinicius 32 MAP Y ya el siguiente Ni siquiera llega a 10 goles Davis y Valverde Se quedan en 9 Alessandrano ha hecho 8 Joao Félix 7 Kukureya 7 Komekara ha hecho 6 El delantero suplente Dios No sé por qué Al ordenar Me está mandando arriba Bueno En cuanto a asistencias 27 para MAP 18 para Vinicius MAP Tiene participación En 59 goles Vinicius Tiene participación En 63 Participación directa En 63 goles Escandaloso 12 asistencias Para Alessandrano Arnold 11 para De Ligt 9 Joao Félix 8 Davis o Rodrigo Y el que más En cuanto a porterías A 0 Pues diría que Donoruma 35 me ha parecido Ver antes 34 Davis Donoruma 31 34 Davis 33 MAP 32 Ancho Camavinga Ya por ahí aparecen Con 31 Otros Jugadores ¿Qué más podemos ver Antes de acabar? Pues mira Antes de acabar Podemos ver El tema del desarrollo Y ver cuánto han ido subiendo Cuánto han ido creciendo Nuestros jugadores Donoruma Vemos por aquí Ha subido un par de puntillos Van de Borja Ha subido 3 Looney otros 3 Camavinga Camavinga ha subido 5 puntos 5 puntos de crecimiento De Camavinga Gravenberg ha subido 4 Upamecano no crece Porque sigue con ese cambio de posición Al que le debería quedar allá poco 4 ha subido De Ligt Que es un medio centro defensivo Espectacular Pedri tampoco ha subido Pero en MAP Ya va en 94 Ha subido 3 Trent ha subido A 92 Bueno Trent Es que se lesionó Perdió media Tenía que recuperarla Bellinga Sube 1 Average Nada Tiago Almada Nada Siguen con los cambios de posición Los que están con los cambios de posición Es difícil que suban Aún así Mira Florian Mirch ha subido Por ejemplo Sancho también ha subido Hecedo ha subido Moangituka Gringo Pati Raisaimos Donalisi que ha subido 3 puntos A 82 Valverde también ha subido 5 puntos Al igual que Yamaminga Está en 90 ya Gurria ha subido 4 puntos 87 Rodrigo ha subido Un par de ellos Aunque todavía no tenga cambio Davis ha subido 3 A 89 Lofelix ha subido A 85 Alaga ha bajado Por la lesión Que tuvo Y Vinicius ha subido 5 puntos Y se queda con 88 De media ¿Y con cuánta definición? Finalización 91 Y 45 goles En esta temporada Una Maldita Barbaridad Podemos ver por último Si queréis El tiempo que falta Para que nuestros jugadores Cambien de posición Y ya con eso Dejamos el El directo ¿Vale? Si os parece Podemos ver eso Empezando por Empezando por ¿Quién es el primero, tío? Opamecano 99 semanas Le quedan a Dayot Opamecano Si queréis Os puedo ir dicciando También Si son más o menos Opamecano Mira Opamecano Tiene 99 semanas Son menos De las que tenía Le quedan ya Menos de 100 semanas Opamecano El siguiente Pedri A Pedri Le quedan 127 semanas También ha bajado bastante Respecto a como empezó El episodio Tenemos a Bellingham Que le quedan 23 semanas Bellingham Para el comienzo De la próxima temporada De la tercera temporada Será ya central Y eso estará muy bien A Havertz Le quedan 215 Todavía siguen siendo muchísimas Aunque ha bajado 47 para Tiago Almada Que también la próxima temporada Debería conseguir el cambio Vamos a ver más 156 Florian Birch También ha bajado mucho Sancho 263 Ha bajado 20 semanas Que no está mal Pero sigue Quedándole muchísimo Una eternidad Caicedo con 10 semanas También cambiará de posición La próxima temporada Guaman Kituk ha bajado 50 semanas Pero sigue quedándole mucho Al igual que Greenwood Que ha bajado 15 Mansu Fati También ha bajado 20 Pero Le queda lo que le queda ¿Qué más? 100 más El que tiene que estar cerca Es el de Joao Félix A Rodrigo le quedan 65 Con suerte La próxima temporada Si tiene una progresión rápida Sí Podría conseguirlo ¿Qué más? Joao Félix 19 semanas También para Para comienzos De la próxima temporada Debería conseguir el cambio de posición 48 de Dejem Y ya también son bastante pocas 299 de Haaland Son más de las que les quedaba Al perder Al lesionarse Y todo eso Pues ha perdido ahí Continuidad en el cambio de posición En fin Quiero que no quedaran Mucho más que ver por aquí El tema que he dicho De la Champions Mira Si queréis Hacemos un comentario Rápido Pero Pero creo que no Que no me voy a extender Ya Mañana si eso Mañana si eso Mira Mañana antes del directo del Barça Podríamos hacer eso Mañana antes del directo del Barça Si eso Empezamos un poco antes Y hacemos unas predicciones rápidas Para Para A seminatorias de octavos Vale Si os parece bien Espero que os parezca bien Porque No hay otra opción Dejo esto por aquí Vale Y todo ganará el puesto Upamecano Pues puede ser Puede ser Puede ser Lo veremos Lo veremos aquí Chicos Espero que os haya gustado El El directo Espero que os haya gustado Esta segunda temporada del multiverso Si lo está viendo en Youtube Gracias Por verme aquí en Youtube Puedes seguirme en Twitch Puedes ver los directos en Twitch Y estate atento Porque dentro de poco Comenzará la tercera temporada Aquí Apenas un par de días Tendrás el primer vídeo De la tercera temporada Y nosotros aquí en Twitch Los que estamos ahora en directo Pues la semana que viene Empezará la tercera temporada Del multiverso Tercera Y para que nos vamos a engañar Probablemente Última Gracias a todos por estar aquí Gracias por acompañarme un día más Una tarde más Nos vemos Mañana 9 menos 10 horas españolas Sería sobre esta hora Más o menos ¿Vale? Sobre esta hora Esta hora ¿Vale? En la que estamos ahora mismo En el resto de países Empezaremos el directo del Reaccionando al Barça PSG Espero Que nos ríamos mucho Mañana Adiós Adiós Adiós